Rafa, el pasado Gracias por tal afirmación La verdad, te lo agradezco Y tú también, la verdad, tú también Muchísimas gracias Bueno, continuamos Ya he almorzado, chicos Ya ha pasado un buen ratito y yo creo que Estoy listo para la Custom Night Aunque no tengo muchas ganas de... Después de terminarme esta, la verdad es que no tengo muchas ganas de Continuarla, pero bueno Vamos a ver hasta que muera A ver, Hard, V Hard Vale, Fredengo, ya lo he hecho Vale Tengo que hacer la V Hard Vale Pues vamos a ello Puto Foxy me va a pegar un sustaco Madre mía No me veo lo suficientemente concentrado No me veo listo No Oh, Dios mío Lol Uy, esto... Se han pasado, ¿eh? Madre mía Lol Eso digo yo, lol Aunque es más fácil porque ya sabes que va a venir muy rápido el otro Pues no es tan difícil Bueno, sí 75% Madre mía Con Quítame Qué Nada Quítame Quítame La Quítame 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 ¡Eso las dos, madre mía! ¡Eso las dos, madre mía! ¡Eso es que no hay! ¡Eso es que no es que no se pierdan! ¡Eso es que no hay miedo! Lul ¡Ah! No vamos, tío Bueno, no es tan difícil, creo que nos la podemos pasar, ¿eh? Voy a mirar mi teléfono un rato Después ya tengo que leer algo grande Vale, chicos, este es directo Voy a intentar que dure mucho, ¿vale? Vamos a ver, ¿vale? Ya lo hablo, ¿vale? Ya, ya lo hablo Y ya, ya lo hablo Tengo que irnos No, 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 no. ¡Vamos, vale! Gracias por ver el video.